Llegaba para mi casa para limpiar y estaban ahí los nacionales y por lo visto era la secretaria o algo de juzgado. La notificación, lo que es la orden judicia en verdad no la quería enseñar. Lo que ha dado es un papel diciendo que tenemos 10 días para salir y que es el desalojo. Y ahora yo le pregunto al alcalde o a la fundación de aquí de San Lucas, lo que es todo el ayuntamiento, ¿dónde nos vamos? No ha tenido fuerza, entonces te llevamos aquí desde el 1 de julio para ayudarnos, ya hay 600 personas alojas, ¿dónde nos vamos ahora? Venga, ¿por qué nos hemos metido aquí? ¿Por qué tenemos para pagar alquiler? No, nos hemos metido aquí porque somos exclusiones sociales, no tenemos niveles económicos, no tenemos casi, hay gente que sí, pero hay gente que no, no tiene ayuda de familia, ¿dónde nos vamos ahora? Venga, que de largar una solución. Las 200 viviendas que tiene que hacer durante todos los años, 9 años y nacer, ¿dónde está? Esto sí es ilegal, ¿no? Dice que esto es ilegal y el dinero que han robado, venga, que lo enseñé. Las 200 viviendas de todas las personas de exclusiones sociales, que las vayan enseñando y que nos vayamos, que nos dan 10 días, que 27. Y los niños que vienen camino, y gente, recursos los mínimos, ni para poder sobrevivir, venga, y ahora dice que te dan 10 días, porque no nos han hecho hoy, porque nos hemos resistido, porque dice que esto está alojado, sino no es esa, venga. Como que si nos estuvieran haciendo un favor, vamos. Vamos, como un favor. Yo creo que un favor no es, porque aquí hay personas pasando necesidad, pero necesidad extrema, sin tener ni siquiera de llevarse un plato de comida a la boca. Que aquí los mismos, los mismos entre los vecinos, porque aquí vienen muy pocas ayudas. Poquísimas. Las propias ayudas que nos damos somos entre nosotros mismos. Que si tú no tienes para comer, yo ese día te puedo brindar un plato de comida. O podemos poner algo. Hoy nos tenemos que repartir los zumos, porque hay niños que ni siquiera tienen un zumo para poder desayunar en el colegio. Eso sí que es vergüenza. El señor alcalde lo que tenía que poner, si es verdad que es padre, tiene que saber y sentir, vamos, pasarse por la mente lo que nosotros estamos pasando. Porque por necesidad, por sin necesidad, yo creo que a nadie le gusta meterse en un edificio abandonado, lleno de estupefacientes, ratas, murciélagos, sin luz, sin agua, todo destrozado, sin ventana y durmiendo en un corchón en el suelo con suciedad. Yo creo que eso a nadie le agrada. Y si no es por extrema necesidad, yo creo que nadie lo haría. Porque yo he estado de alquiler cuando me lo he podido pagar. Y no me he quejado porque he tenido para sustentar a mi familia. Pero ahora que no tengo nada, ¿qué hago? Me voy a vivir abajo de un puente, que me voy a dormir a los jardines del ayuntamiento. Pues si hay una vivienda vacía, yo me ocupo ahí porque yo tengo dos niños. Dos niños pequeños que tengo que sacar adelante y hacerlo crecer como creo que todo el mundo hace. Porque somos padres y madres, no nos hemos metido ni toxicómanos, ni engansados, ni a robar, ni mucho menos. Al contrario, le hemos dado limpieza. Lo hemos puesto en la medida de lo posible que hemos podido. Lo hemos puesto a las ventanas, las tuberías, buscándolo de donde hemos podido. Porque es que hay personas cogiendo coquinas, cogiendo armejas, buscando chatarra. Hay personas buscándose la vida en lo que puede. Y no somos, yo creo que mientras que hasta estos nueve años, señor alcalde, cerrado, cogiéndolo los toxicómanos de fumaeros, tirando toda la basura que han querido y han robado más. 1.000 euros en cobre que han robado. Y eso nos han quejado, ahora que se ha metido 20.000. Eso nos ha importado los robos porque han vivido, ¿no? O han vivido gente de San Lucas. Os importa que aquí vive personas que tienen que sobrevivir porque aquí no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Eso sí nos importa. Esto sí es ilegal. El robo nos ilega. Tanto el robo del ayuntamiento, de los fondos económicos para nosotros, y el robo de todo lo que han hecho con las viviendas. La misma Policía Nacional. Hay gente que no ha encontrado las viviendas sin puertas, sin ventanas. ¿Eso qué es? La misma Policía Nacional que se ha personalizado hoy día aquí nos ha dado la razón. Ha dicho, señores, ustedes tenéis la razón. Nosotros nos hemos personalizado aquí por los robos y hemos visto todos los desperfectos que tenían las viviendas. ¿Por qué venís ahora? Y nadie reclamaba. Nos estamos molestando. Ningún banco. Ahora reclaman. Ahora no pagan IBI. Están libres de IBI para pagar el IBI, como lo paga todo el ciudadano. Para eso no ponen a nombre. Esto, que nos hemos llevado cuatro meses aquí, sin saber de dónde era. Si nosotros no nos negamos en la medida de lo posible a pagar. Si yo quiero vivir en lo que más bien pueda. Pero, por Dios, esas no a la calle con criaturitas. Que esto, si vienen una tarde, cámaras de donde sea o quien quiera. Aquí hay más de 27 criaturitas. Por Dios. No tenemos perritos ni gatitos. Somos personas humanas. No somos toxicómanos. No somos ladrones. Cuando han llegado el secretario judicial, estaban casi todas las vecinas limpiando la calle. Yo creo que ustedes estáis viendo cómo está el patio. No somos ladrones. Lo único que queremos es una vivienda o un techo para poder vivir tranquilos con nuestros niños. Vivir humanamente. Como dicen ellos ilegales, nosotros no tenemos derecho a que el ayuntamiento ni los asistentes nos ayuden. Porque al estar empadronado en las casas de los familiares, reza los ingresos, que son mínimos. Pero no te pertenece nada. Nada. Ni una ayuda económica, vamos, momentánea. Nada. A la asistente social no puede. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? Nadie. Es que no te ayuda nadie. Aquí te está ayudando vecinos por vecinos. Pasando mucha necesidad. Y encima vais a venir que nos va a hacer un favor de que hoy no nos echan porque está alojado y que nos van 10 días. Esa es la solución que tiene el ayuntamiento. No le da vergüenza con todo lo que ha robado. No le da vergüenza de verdad al ayuntamiento de echarnos. Mirá, yo te voy a decir una cosa. 10 días me pueden dar, no, me dan 20. Los que me estren de aquello de aquí no me voy. Ni a buena ni a mala porque no tengo a andar a alojarme. Ni en mi casa ni tengo nivel económico para yo pagar con un alquiler. Y no me voy. Ni a buena ni a mala. Lo sabe el alcalde y lo sabe quien quiera. Que venga lojeo, que venga quien quiera. Que yo. Que no me voy. Así de claro. Porque no tengo para pagar. Y así de claro. Y por eso me he metido. Por necesidad no me he metido aquí porque yo quiero vivir la vida. Que va. Lo siento. Y de aquí no me puedo ir. No me voy. Que venga quien quiera. 10 días. Y aquí tenemos que hacer fuerza. Todo el mundo. Que aquí se han metido ya 600 personas aquí en Sanlúcar Barrameda. Que se unan todo el mundo. Y que aquí nosotros no los podemos ir. Porque si salen unos salen todos. Y de aquí no vamos a salir ni uno. Así de claro. Aquí tienen que poner soluciones. Que lo pongan del régimen de alquiler social. Que hagan algo. Pero aquí por la cara. Venga. Para la calle. Como los perros. No. Eso se verá. Eso tiene que el ayuntamiento despertarse. Y sacar los presupuestos de los 200 viviendas sociales que tiene que hacer durante años. 9 años. ¿Dónde está ese dinero? Eso es lo que yo quiero saber. Cuando ya lo aclare. Entonces ya nosotros nos iremos. Pero realojados por el ayuntamiento. Pero ahí a la calle como un perro y buscarse la vida. No. Como personas. En el colegio de mi niña han puesto 4 o 5 rampas. Que yo lo entiendo porque hay descapacitados. Pero yo creo que en 4 rampas 56.000 euros. Por Dios. Y encima los padres tenemos que pagar la pintura del colegio. Y ir a pintarla. Es un colegio público. Señor Arcardés. ¿Dónde está el dinero? Me sale a pagar el comedor. Un porcentaje. Aquí hay madres trabajadoras también que están trabajando en la zanahoria. Y también les sale a pagar el comedor. Entonces yo porque tengo un ingreso mínimo. Me sale a pagar. Y hay otras. Que porque es de buena fe. Que usted la conoce. Esa rinde todo. Cubre todo. El empleo joven. Por Dios. Señor Arcardés. Todos. Yo no discuto que haya personas que tengan hijos. Pero la mayoría que yo he visto los carteles. Y que conozco a gente. Sin niños. Que tiene más necesidad. Una persona que no tiene carga familiar. Que yo tengo dos niños a mi cargo. Por Dios. Señor Arcardés. ¿Cómo está usted repartiendo? Como le da la gana. Usted vive como si fuera el rey de España. Y a tu pueblo. Que eres sanluqueño. Nos tiene en la miseria. Por Dios. Por Dios. Que eso no se ve ni en los países tercermundistas. Que en los países tercermundistas se ve con comedores sociales. Y usted no nos da nada. Al contrario. Si hay un pleno a las botellitas y los zumos de la comunidad europea. Se los bebéis ustedes. Por Dios. Que es para los necesitados. Que no es para las tardes. Por Dios. Por Dios. ¡Gracias!